Vamos con información de lo que ha sucedido en las calles de Córdoba en las últimas horas. Dos primeras detenciones gracias al camión de reconocimiento facial que es propiedad de la policía de Córdoba. La primera ocurrió ayer por la tarde en un gran hipermercado de la ciudad de Córdoba, en la playa de estacionamiento. Allí estaba estacionado este camión y a través de estas cámaras que posee, pudo detectar a un hombre de 36 años que estaba bajo pedido de captura. Y fue, lógicamente, detenido en esas circunstancias. También tenemos que mencionar que hoy otro hombre de 43 años en la avenida Perón, en cercanías a la vieja terminal de Omnibus, fue también detenido gracias a la identificación que se pudo realizar a través de estas cámaras de este mismo camión de reconocimiento facial. Ambos, ambos tenían pedido de captura, Lagarto, por delitos penales, lógicamente. Bueno, mirá, está funcionando bien, está funcionando bien. Mirá si se amplía la cantidad o las cámaras, el sistema, parece ser que funciona. Bueno, gracias, Andy. Hasta luego. Volvemos, volvemos. Gracias, Andy.